Y desde Santa Rita de Aguapa, Puebla, el sonido Astro Boy, para ti, mi Virgencita Morena, con el grupo. Hoy voy a cantar, que mejora nuestra madre, Virgen de Guadalupe, mi madre reina santa. Hoy todos se unidos, ante ti damos las gracias, recibe mis oraciones, como recibo tus bendiciones. Hoy sonido Astro Boy, te rige un tributo, por contar nuestro camino, por alumbrar nuestro destino. Virgen Morena, escucha esta plegaria, Virgen Morena, soy nuestro boy y a ti te encanta. Virgen Morena, vive bien nuestro pueblo, derrama tu bendición, desde fiel en el día hasta la paz. Hoy sonido Astro Boy, Hoy sonido Astro Boy, Hoy todos se unidos, ante ti damos las gracias, recibe mis oraciones, como recibo tus bendiciones. Hoy sonido Astro Boy, te rige un tributo, por contar nuestro camino, por alumbrar nuestro destino. Virgen Morena, escucha esta plegaria, Virgen Morena, soy nuestro boy y a ti te encanta. Virgen Morena, vive bien nuestro pueblo, derrama tu bendición, desde fiel en el día hasta la paz. Virgen Morena, vive bien nuestro mundo, desde fiel en la paz. Gracias.